Hola, gracias por conectarte con nosotros. Hoy estaremos conversando sobre las elecciones nacionales a efectuarse el próximo 26 de marzo en toda Cuba. Si interesa este u otros temas, suscríbete a nuestro canal, pincha la campanita y comparte nuestros contenidos. Igual nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales que te mostramos en la pantalla. Búscanos y nos retroalimentaremos juntos para seguir aportando a la Cuba de hoy. La ley electoral establece los procedimientos para la nominación y elección de los diputados, así también como la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular. También establece la elección de su presidente, vicepresidente, secretario, miembro del Consejo de Estado y presidente y vicepresidente de la República. Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección Redes al Día, donde compartiremos varios posts en redes sociales que ilustran el contexto de cara a las próximas elecciones nacionales y el papel que jugarán en esta los jóvenes. Comenzamos por este publicado en el perfil de Facebook de Ailín Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, quien comentó sobre las motivaciones de las nuevas generaciones para asistir el próximo 26 de marzo a las urnas. El 26 será un acto amoroso por la unidad, en el lat de la historia, la fuerza y la armonía de nuestros jóvenes, escribió la líder juvenil. También desde la página de Facebook de nuestro periódico Juventud Reverde se muestran detalles de la presencia de los jóvenes cubanos en el proceso eleccionario. Entre los datos ofrecidos, llama la atención que más de 600 jóvenes laburarán en las mesas electorales, mientras que 13.616 acudirán por vez primera a las urnas. Y ha sido todo por hoy. Recuerden, nos encontraremos la próxima semana para juntos seguir el acontecer de las redes al día. El voto es libre, directo y secreto. Cada elector tiene derecho a un solo voto. Para ejercer el derecho al sufragio activo, los ciudadanos deben cumplir con los siguientes requisitos. Haber cumplido 16 años de edad. Debe tener la capacidad de ejercer los derechos electorales que le reconocen la Constitución y la ley. Tener residencia efectiva en el país por un periodo no menor a dos años antes de las elecciones. Estar inscrito en el registro electoral y presentar en el colegio el carnet de identidad. De acuerdo con la ley, el derecho al sufragio activo no se ejerce por aquellas personas que estén inhabilitadas judicialmente, personas que por discapacidad tengan restringido su capacidad jurídica y aquellos que no cumplan con los requisitos de residencia previstos en el documento. Para ser diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular debes haber cumplido los 18 años de edad y debes haber sido nominado como candidato por una Asamblea Municipal del Poder Popular. Pero, ¿qué estará pasando en Cuba hasta el próximo 26 de marzo? El vicepresidente del Consejo Electoral Nacional, Tomás Amarán Díaz, nos da la respuesta en nuestra sección en Voz de... Pues es un proceso realmente continuo. No se ha dejado de trabajar y de preparar todas las condiciones para este gran proceso. Un proceso muy importante para mí, para nosotros, más importante de todo lo que hemos desarrollado desde el año pasado para acá porque se trata de las elecciones nacionales, o sea, de la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, de la elección de los compañeros y de las compañeras y compañeros que van a enterar el máximo órgano de elección estatal del país. Y, por supuesto, dentro de ese mismo órgano se va a elegir también a la elección de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se va a constituir la Asamblea con esos diputados que se elijan. El día 26, una vez elegido, se va a constituir y proclamado a todos los diputados. Es importante que la gente lo sepa, los diputados, una vez validada esa votación por el Consejo Electoral Nacional, las facultades que tenemos, van a ser proclamados. Y después que se proclamen, por supuesto, en el momento que se señale por la Asamblea Nacional, por el Consejo de Estado, pues se constituye la Asamblea Nacional por derecho propio. Los diputados se constituyen y se elige la dirección de la Asamblea dentro de esos diputados que se eligieron. Y se elige también la dirección del Consejo de Estado. Y se eligen también los integrantes del Consejo de Estado. Y se elige también en ese acto al presidente de la República y al vicepresidente de la República. Todos miembros del Parlamento, todos diputados de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido hemos trabajado en lograr que lleguemos a ese día con todas las condiciones creadas. Cuando te hablo de todas las condiciones creadas, podemos hablar de, por ejemplo, el completamiento de todas las estructuras electorales. Porque Cuba tiene una particularidad. La inmensa mayoría de los más de 100.000 autoridades electorales que participan en este proceso lo hacen todas las voluntarias. O sea, los integrantes de las mesas de los más de 23.000 colegios electorales que vamos a tener en este proceso son voluntarios. Cada mesas del colegio va a tener cinco integrantes. Un presidente, un secretario, un vocal y dos suplentes. Y los cinco son voluntarios. ¿De dónde se selecciona? De allí, de la circunstancia de la comunidad a partir de la voluntad de las personas. Muchos de ellos lo vienen haciendo durante muchos años. Pero eso ha habido que actualizar. Y te hablo del colegio, ustedes de las mesas del colegio, pero una situación similar va a ocurrir con las más de 12.000 circuncriciones que tiene el país también. Y esos compañeros igualmente son voluntarios. Trabajan de forma voluntaria. Se crea en este proceso de elecciones nacionales una estructura que no funcionó en los procesos anteriores que son los distritos electorales. Que es una estructura que se crea en aquellos municipios que tienen más de 100.000 habitantes. Y se crean con no menos de 50.000 habitantes cada distrito. 80 en el país van a haber. Todo ese personal hay que capacitarlo. Porque es un proceso diferente. Es un proceso que requiere de una preparación de todos los compañeros como los demás procesos también. Pero en este, pues su particularidad requiere de esa capacitación. Estos hombres y mujeres cuentan con las cualidades y méritos suficientes para representarnos en el Parlamento. Antes de despedirnos, recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos conectaremos pronto. Hasta un próximo video. Chao. 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 Chao.